Hoy quiero enseñarte cómo hago yo la disminución doble centrada, que la abreviatura es DDC, en inglés sería Central Double Decrease, que es CDD, ¿vale? Esta disminución consume 3 puntos y disminuye 2, es decir, para hacer la disminución yo necesito 3 puntos, lo voy a hacer en estos 3, yo necesito 3 puntos y al final me quedo con 1 punto, disminuyo 2, ¿vale? Voy a hacer la disminución en estos 3 puntos, la primera, entonces el movimiento sería este, aquí. Sería deslizar 2 puntos como si lo fuese a tejer del derecho, los paso a la aguja de la derecha, tejer 1 punto y montar los 2 puntos que he deslizado por encima y soltarlos, ¿vale? Ese sería el movimiento. Vamos a hacer aquí otro, sería deslizar 2 puntos como si fuésemos a tejerlo del derecho, es decir, cogiendo los 2 juntos de izquierda a derecha, tejer el siguiente punto también del derecho y montar los 2 deslizados y soltarlos, ¿vale? De 3 puntos me quedo con 1, disminuyo 2 y la disminución queda totalmente centrada, es decir, no tiende ni a la derecha ni a la izquierda. Bueno, espero que te sirva de ayuda. Gracias.